Mi abuelo tiene pelo por donde quiera, por donde quiera. Mi tío Pedro, él deja pelo en la bañera y tapa la bañera. Mi prima chiqui, chiqui, en su bikini, chiqui, le sale pelo, parece primavera. Y yo me quedo, quedo ante mi espejo, pero imaginando lo que no veo. Aquí esperando pelitos debajo del ombligo, jamás. Aquí esperando pelitos sin mi propio nido, jamás. Ay Dios mío, ¿cuándo viene? Casi todo el mundo tiene. Yo chequeo debajo del pene, solo encuentro mis cuevitos. Esperando pelitos aquí en mi cuartito. Pelito, dime cuándo llegarás. Hey, 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 hey. Por fin llegué. Y traigo la fiesta, como hasta nata en la luna. Aquí en territorio virgen. Y traigo la buena fortuna, culebra en el gol de nos piden. El jardín de Bebén, el primer regalito en Belén. Ay Dios mío, bendito, chequeando el piti, los huevitos chiquitos se ven. Bien, ahora termina la inocencia. Y empieza la fiesta, hey. Ya por ahí viene la evidencia. Y empieza la fiesta, hey. Pelo pa' bajo, pelo pa' arriba, pelo en el pecho, pelo en la pipa. Pelo de gratis, no pague tarifa. Pelo no pere, juega en la fifa. Y yo soy el pelo curviao que viene al lado de la teta izquierda. Y yo soy el pelo más chulo que sale del culo y atrapa la mierda. Y yo soy el pelo parao en tu super ceja larguísimo y feo. Y somos el pelo del perineo, pero siempre volvemos a peo. Pone, 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 pone. Mira a este chamaquito, ya parece hombrecito. Ahora termina la inocencia. Mira a este chamaquito, ya parece hombrecito. Ahora empieza la adolescencia. ¡Ay, Dios mío, ¿cuándo viene? Casi todo el mundo tiene. Yo chequeo debajo el pene. Esperando pelitos aquí en mi cuartito. Pelito, ¿cuándo llegarás?